¡Suscríbete al canal! En tu vida se puede tener muchos títulos y muchos conocimientos, pero hay un poquito de empatía con la gente. Y eso no se enseña en los colegios, eso te lo enseñan en tu casa. Tengo un poquito de empatía con ella, por favor, te lo pido, ¿vale? ¿Qué es eso? Vete aquí, pongo. ¿Qué tal? Mira, perdona, tú que estás buscando. Es que tengo una pierna. Te lo digo claramente, me estás tocando el nariz y eso no lo contigo. No, 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 no. La pierna, la pierna. ¿A ti te importa sentarte con nosotros aquí? Oye, no, en serio, yo ya me voy a enfadar, ¿eh? Yo te tengo el andador. ¿Llamamos a la policía? ¿Vamos a llamar a la policía que venga? A ver quién le va a arreglar. Por favor. ¿Te puedo pedir un favor? Un momentito. Sí. Yo te puedo dar mi número de teléfono, si no te importa, mi contacto. Yo te busco una cuidadora. ¿Con quién dejo yo a mi madre ahora? Yo no quiero conmigo. Tú te vas a quedar de... Yo te voy enfrente.